Este es el hotel que me regaló Pac enlatado en Marrakech, México. Lo tengo que dejar así, se lo juro que me salió del alma, no sé por qué. Bueno, creo que estaba pensando justo en la conversación que tuve con Pac enlatado en la tarde, y ahora van a ver por qué. Hay muchos, ¿cómo se llama esto? Huellas de México en este hotel. Por ejemplo, aquí está, mire usted, los bonitos cactus. Hay un cactus, hay un cactario, creo que le llaman, con estos cactus que son, por supuesto, conocidísimos parte de la cultura, bueno, no la cultura, parte de la cultura mexicana, no, nada que ver. Parte de la naturaleza de México, ¿no? Y adentro, en mi baño, van a ver que el lavabo, van a ver de dónde parece el lavabo. Yo creo que lo han traído, no importa, de México, lo van a ver. Bueno, les estoy mostrando en ese momento el último piso del hotelito, que está súper chévere. Tiene dos plazuelas, ¿no? Tiene su nombre la plazuela, me la dijeron, ya me olvidé. Ahí está, yo vamos a bajar y vamos a conocerlo todo. Hay poca gente, pero sí hay gente. De hecho, hace un ratito escuché, mire qué bonito el detalle, ¿no? Súper bonito, precioso, de las diferentes habitaciones. Todo este típico detalle árabe tiene este arreglo, siempre, ¿no? Súper chévere, mire los pajaritos. Entonces, ahorita ya empieza a bajar el calor, pero hasta hace una hora y media, un tiempo, uff, el calor es fatal, señores. Ahí está. Hola. Vamos a ver. Acá hay otra habitación, que es muy, yo era la mía, me había metido a verlas, porque hay gente, porque creo que hay una, creo que hay una pareja, y vino en algún momento a escuchar un ruido. Parece que vinieron a ver, pues no se llevarán a los joven, lo que pasa es que la gente sale, pues, ¿no? La gente por lo general sale, aunque es un hotel súper bonito como para quedarse en el hotel, ¿no? En sí es un lugar, mire qué bonito, esa parte es mi favorita, así todo, ¿no? Súper, súper bonito, súper tradicional. Esta es mi habitación, mire, ahí tengo el número 14, me han dado. Pedí la 33, me dije, no, no, no hay 33, me dije, no, la 14. Estos son los closets. Aquí está la cama, yo ya está un poquito, ya está un poquito desordenado, ya está un poquito con semillas de, con semillas de dátiles y todo. Mira qué bacán, este, para agarrarla como una manito. Ese manito yo la veo por todas partes, creo que es un tema religioso también. Esto es muy árabe, estos colorcitos, es very, very árabe. Ahí está, se puede ver acá, la bonita ventana, ¿no? Y ahí se ve el otro patio. Y esto les voy a mostrar, a ver, díganme usted, ¿en qué lugar se parece esto? ¿De qué lugar es? A ver, márquenla, márquenla las tres opciones. Marrakech, Cusco, Londres o Puebla. Más o menos. Pero bueno, no sé si será, lo habrán traído de Puebla, lo han hecho acá, no lo sé, pero creo que se han golpeado. Acá está la ducha. Ahí está, muy chévere, la ducha se vive en árabe. Y el baño que está acá, por supuestamente acá me han traído también, mira, unos, este, ah, este es el agüita helada. Ah, mira, todo el agüita helada. Ahí está, pues yo le... Cuando hablé con Paco, vamos conversando de todo el tema, le digo, mira, todo chévere, todo acá, la atención, todo chévere. Pero no he encontrado agua helada. Le digo, qué raro, ¿no? Porque los hoteles siempre encuentran, se le dijeron, hay agua helada. Y después dije, ah, seguro que el agua helada se hará en otro sitio, porque está como un tema de metal. Y no, sí está en mi habitación, pero yo, claro, he creído que eran botellas de adorno y no que eran botellas de verdad. O sea, son, adentro hay una botella de plástico y le han puesto una cosa ahí encima como para que, con sus vasitos al costado, pues, ¿no? Sí había agua helada para que el atado. Yo quejándome de que no había agua helada y sí había. Esta está súper bonita también, ¿no? El cómo se ha puesto la... El respaldar de la cama, decimos en el Perú, no sé en qué otros países tendrá otro nombre. Respaldarles, decimos nosotros. Ahí también está la caja fuerte. Y nosotros vamos a seguir. ¿Quiénes? Su vaina sigue bien chévere. Nosotros vamos a seguir para mostrar las diferentes partes. Yo dejo abierto, no pasa nada acá. Para mostrar las diferentes partes del hotel, que está bien chévere. Súper bonito, miramos sus detalles. Y las diferentes habilitaciones de la habitación, ¿no? Sale automáticamente acá. Yo voy a filmar así nomás. Ahí está. Súper bonito, bonito ambiente. La decoración es muy buena, ¿no? No sé si puede entrar a ver las habitaciones. Yo creo que se puede entrar a ver. A ver, una habitación, vamos a mostrarles. Porque eso es curiosidad. Uy, chucha, se ha cerrado. ¿Por qué cierran tanto? Ah, mira, tiene varias puertas. Ah, chucha. Mira qué loco. Para puertas chiquitas y para puertas grandes. ¡Mamaya, qué buena! Vamos a cerrar la puerta grande. Qué loco, mira. Claro, para puertas chiquitas para agacharte. Y para puertas grandes. Ahí está la otra habitación. Que es similar, muy parecida. Claro que sí, pero con otros colores. ¿No? Ahí está. Súper bonita. Está un poquito caliente porque no se ha prendido el aire acondicionado. Pero todas son habitaciones así, ¿no? Son habitaciones. Conchón, meterme en el hotel. Ah, pero qué más quiere el hotel, señores. Publicidad gratis. Dentro de mis potentados suscriptores que van a venir mañana mismo. Acá hay más habitaciones. ¿No? Ah, mira, tiene su uso automático que prende. Y mira, ahí también tiene como una buenita, como un fierro, ¿no? Que podría ser eso. Eso es para ponerla, ¿cómo se llama esto? En la lámpara. Mira, qué loco acá. Mira, en respecto a la planta. Qué buena. Bueno, ahí te das cuenta que es antiquísima esta vaina. Pero mira, qué loco. Nunca había visto algo parecido. Esto es para la, ¿cómo se llama esto? La bugambilla. Claro. Maña, qué buena. Qué buena. Las bugambillas son preciosas. A ver, vamos a ir bajando para conocer más este bonito hotel. Su decoración. Y ahora llevamos el primer piso. Son tres pisos. Mira ahí la ropa. Un baby doll, creo. Ahí está. Es muy decoración árabe. Vamos a ver. Acá hay otras habitaciones. ¿No? Estas son más grandes. Vamos a ver si podemos entrar acá. Ah, yo me meto a todos lados. Uy, pero no voy a ver un huésped de acá. No creo, ¿no? ¿Hay alguien aquí? Ah, esa banda. Esto es oscuro. No hay nadie. Vamos a prender la luz. Vamos a usar la luz acá. Ahí está la luz. Ahí está, qué bonito. Ahí está. Ahí está. Tienen más o menos las mismas amenities, pero de diferente orden. ¿No? Pero son diferentes amenities. Es básicamente lo mismo. Ese está en primer piso. Y lo vamos a poner acá. Ay, no apagué la luz. Se quedó prendido. Carajo. ¿Cómo es? Total. Ya. Ahí está. Uy, unas puertasas. Qué bestia. ¿Cómo pesan esas puertas? Qué recio. Ahí está. Qué loco. Las puertasas son bien. A ver, muy bien. Continuamos. Vaya qué bonito esto para una foto. ¿Sí, no? Bueno, ya saben. Puerta y con la pala. Yo veo así y se me ocurre, no sé. Claro, Sáhara. Mauritania. ¿No? Chévere. Qué bonito. Bueno, aquí están un comedorcito. Tienen también servicio de restaurante. Ahí está. Muy bien. Tienen acá su barcito. Los libritos. Acá tienen la cocina. Quiero que preparan los bar, la comida. Hay desayuno también. Hola. ¿Cómo estás? Salam alaikum. Salam alaikum, ¿cómo estás? Ahí está. Y acá vamos a ver. Miren, esa es la puerta más chévere de todas las que yo vi. Es la entrada. Por ahí es la entrada. Mira qué buena la puerta, ¿no? Preciosa. Súper bonito. Y ahí están nuestras construcciones. También que son de madera azul, que es muy bonito. A mí esa madera azul. Voy a mostrarles. Voy a mostrarles para el café. Oh, ¿dónde va a ser el café? Sí, es aquí. ¿Cómo es el Riyadh? ¿Cómo es el Riyadh? El Riyadh o el edificio? El edificio. El edificio. Es 15 años. 15, ok. ¿Y el Riyadh? En el Riyadh, 20 años. 20 años. Oh, ok. So, before those 20 years, what was the world was with here? Normal home. Ah, ok, ok. Ok, you make it as a Riyadh. Ok, perfect. And you bring the things from the decoration. Eso, claro que sí. El breakfast va a ser acá. Eso. Starts from 8 to 10. 8 to 10, perfecto. But if you bring it before 8, it's possible. Oh, ok, ok. But not after 10. Yes. After 10 is possible? No. Because 10 for me is like midnight. I'm sleeping. Just from 8 to 10. For 8 to 10, ok. Thank you. Shukran. Se me acostumbran yo a decir esto. Son buena gente, sí, pero cuando ya tú les pides, no, no, no. Ay, gracias, chao. A la mierda. Sí, por favor, después de ese desayuno. Antes era así. Hace 30 años, 25 por, no pedí que lo pasa. Ya, gracias, se acabó. Listo. Porque te dicen que sí, que no, te contestan. La ansiedad en los viajes no se quiere. Listo, no se come, se acabó. ¿Qué pasa? Mentira. Con lo que me ha costado la comida. Mentira. ¿Qué tal les bromitas? Hay unas bromitas también. Ya. Es un, es un riad súper chévere. Y yo, ya es el momento de terminar este video. Creo que les he mostrado absolutamente todo del lugar. Está súper bonito. Voy a despedirnos. Vamos a despedirnos en la puerta que más me ha gustado. Que es la puerta que está allá. Acá hay una salita también. Ahí está, mira, bien antes el ajedrez. Ahí está. Súper chévere la construcción. Acá hay como una especie de fogata que no sé en qué momento lo van a prender. Porque aquí hace mucho calor. Pero que, es adorno nomás, pues, ¿no? El techo, mira qué bonito. Todo de madera. ¿No? Muy bien. Entonces, señores, ahora sí nos vamos a despedir de este video. Yo lo veo como azul. Está como todo bien azul. O sea, como que muy el color. No sé por qué lo veo así en la pantalla. A ver. Muy bien, señores. Entonces, yo me voy a despedir de este video diciéndole lo que le digo en todos los videos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.